¿Vos cómo estás? Me alegro de verlo. Ah, mira, con tiempo vino hoy. Bueno, muy buenísimo. Hoy tenemos tiempo. ¿Cómo haces? ¿Por qué no se sacó los anillos antes? Porque me ríes. Bueno, vino con tanto. Ah, está bien. Se las está sacando ahora, digamos. ¿Cómo hace falta que digas? Sácatelo. Me saco el mío porque si yo voy a cocinar tengo que estar igual que usted, en igualdad de condiciones. Muy bien. Bueno, vamos a la obra, a ver qué necesitamos. Hoy vamos a preparar un buche de Noel. ¿Un qué? Un buche de Noel. ¿Viste que se está acercando la Navidad? Sí. ¿Sabés qué es el buche de Noel? Por supuesto que no. Qué perfumado que está. Se te siente hoy el perfume. Mirá que estamos lejos, se te siente. Vamos. ¿Eh? ¿Querés oler? A ver. Está rico. Mirá, vamos a ver. Vamos a ver. Todo lo que tenés para decirle está rico. Bueno, después de cámara te lo digo. Mirá. ¿Vos te pusiste el perfume hoy? ¿Te puedo olfatear un poco? Sí, se la puse. A ver, ahí mirá. Todo, todo. Pará, casi. ¿Por qué me haces yo le irte ahí? Porque tu perfume acá también. ¿Dónde? Yo le tengo también. En las manos se pone perfume loco. ¿Vos te ponés? Acá me pongo perfume en el cuello. Yo me pongo perfume en el cuello y me suelo echar un poco la cabeza. Si me bañé o no, depende. Bueno. Yo me pongo siempre acá. Bueno, vamos. No sé que a Julia le molesta nuestra relación. ¿Te molesta? A nuestra productora en general. ¿Qué no le molesta a Julia? No, no, pero particularmente nuestra relación. Sí. Bueno. Ya lo tengo corroborado. Le jode, le jode, le jode. Sí. Por vos. Me iba a responder algo, pero no. Lo último que te mandé el mensaje el otro día. Ay, a ver si que lo voy a leer. Mirá acá. No, no, lo voy a leer. No diga nada ahora. Mira, vamos a hacer un buche de Noel. ¿Qué es un buche de Noel? ¡No sos mío! ¡No lo había creído eso! ¿Qué dijiste? No te escuché. No había visto ese mensaje. No te escuché que dijiste. Sí, dígame, vámonos a nuestro. Vamos a hacer un buche de Noel que simula ser como si fuera un tronco. Ya estás nervioso. ¿Vos sabés? Ya se te está complicando. No estoy nervioso. ¿Entendieron? Vamos a hacer un buche de Noel que es como si fuera una especie de arrollado que simula ser un tronco. Vamos a empezar, mirá. Tronco no se llamaba el perro de Brigada Colachido. ¡Claro! 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 Mirá, tenemos acá la batida. ¿Te acordás del tronco vos? ¿Lo me digas? No había nacido. No sé. ¿Para qué el costado ponés? Era como la Brigada A, pero en Argentina. ¿Cómo ponés? Emilio Dizzi, Franchella, Gino, Gino Reni. Moni Caído. Sí. Y Nico, Nico, que nunca se conocía. Gladys Farimonte. Nico. ¿Te acordás de Nico vos? Sí. El dueño de tronco, ¿no? Emilio Dizzi. No, no había visto eso. Bueno, no es de mi época Brigada Colachido. Echeverría. Mirá. Ese Echeverría, el que hacía de Nico. Tenemos acá huevos, cuatro huevos con cuatro cucharadas de azúcar. Le voy a agregar una cucharada de miel. Está pegada la miel esa cheva. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Lo estamos viendo, primo! Ahí está. ¿Qué estamos viendo? El tronco navideño. El tronco. Ah, como mirá. Vamos a poner al máximo acá la batidora. Y le vas a dar ahí más para que ingrese más cantidad de aire. Mientras tanto te voy a mostrar acá. Tengo harina cuatro ceros. Esa era la canción de Brigada Colachido. Esto nos gustaba, chicos. Se nos cayó el DNI, chicos. Vamos a agregar un poquito de vainilla acá. Esencia de vainilla. Sí. Tengo harina cuatro ceros y cacao amargo. Vamos a medir. Necesitamos cuatro cucharadas de harina. Pero así bien colmadas tienen que estar. Colmadas. Tenemos una. Tenemos dos. Bouché de Noel. Harina cuatro ceros, ¿no? Tres. Sí. Y cuatro. Y vamos a agregar una cucharada así colmada de cacao amargo también. Esto lo vamos a mezclar acá un poquito. Che, pero pocos ingredientes. Muy práctico este. Son pocos ingredientes. Bouché de Noel. Ya sacame el motorcito, nene. Sí, ya está listo. Le vamos a incorporar más aire. No, le falta un ratito. Para que ingrese más aire ponemos así. Ves como medio acostado. Le acosté, como decía la abuela. Entonces ingresan burbujas más grandes de aire. Mirá, acá lo que vamos a hacer va a ser como una especie de punto letra. Vamos a levantar a hacer un garaboto sobre la cucharadilla. Fíjese señora lo que es el punto letra. Muéstrale a la gente, Javier. Pará. Le falta todavía un poquito más para el punto letra. Le falta, todavía no está. Pero mirá, ahí vamos incorporando mucho aire a esta preparación. Que es lo que va a hacer que este arrollado después nos quede bien esponjoso. Ajá. Mirá ahí. Sí o sí necesitamos una máquina de esta, ¿no? Y sí, porque para lograr esto, si no tenés que batir bastante. Falta para sacar el motorcito nene. Si tenés que hacer esto a mano, o sea, tenés que ser Mario Baracus. ¿No? Mario Baracus. ¿Te acuerdas de Mario Baracus? Se dejaba acá como el Carly Jiménez. ¿Viví? El Carly Jiménez se ropó. El escobillón. Azul. El escobillón. No sé qué. Falta para sacar el motorcito nene. Ahí está. Es el punto letra, chicos. Mirá el punto letra. Mirá el punto letra. Levantamos, hacemos un garabato en la superficie. Quiere decir que está a punto letra. Si se cae directo es porque le falta. Bien. Así, batiendo y todo, a diferencia de cuando hacemos otro tipo de bizcochuelo, vamos a incorporar esta harina. Mirá, ahí. ¿Qué ves? Esas cuatro cucharadas de harina que teníamos. Otras veces incorporamos con movimientos envolventes. Muy bien. Acá no. ¿Qué pasa? Incorporamos ahí y apagamos la batidora. Se le paro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan rápido la apagamos? Porque si no se va a bajar mucho la preparación. Ahí está. Mezclo acá un poquito. Y ya nos quedó listo este arrollado. Lo que vamos a hacer es una placa sobre una placa de... Vamos a buscar primero que nada un papel. Te perdiste un poco ahí. No, no estoy perdido. Pensé que ya estaba puesto el papel. ¿No? ¿No? Vamos a poner un papel de estos sulfitos. ¿Sulfito? ¿Se llama este papel? Sí. ¿Sabes cuál es? Yo es el que me dan cuando compro el fiamme de casa. Es ese. Dame 20 fetas de queso, de fiamme. Bueno, es un papel sulfito. ¿Vos pedís por cantidad de fetas o pedís por kilos o gramos? Por gramos, pero voy viendo ahí más o menos cuánto cortan. Claro. Yo siempre digo, dame... Yo calculo cuántas fetas voy a comer. Y se le digo, bueno, dame 20 fetas. Por mi manejo con eso. Extendí toda la preparación y esto va a ir al horno. Horno bien fuerte. Siete minutos. Listo. Perfecto. Siete minutos de horno. Siete minutos. Y el papel este que le pusiste no se pega, no se quema, no nada. No pasa nada, mirá, es antiadherente. Mirá cómo se sale. Ah, bien, mirá. Como eso viene parafinado, no pasa nada. Mirá, Casina me está armando una crema que tenemos con pasta de avellana. Sí. Y con eso lo vamos a rellenar. Ahí tiene, mirá, póngase. ¿Quiere poner con la cuchara? Vale. Ponemos ahí una buena capa y lo vamos a enrollar directamente. ¿Y nada más? Nada más. Y así de simple. Eso está listo. Se terminó el buche de Noel, espectacular, bro, eh. Lo enrollamos y con la una manga lo vamos a ir decorando arriba. Y listo, y nada más. Y queda riquísimo. Y nos queda listo. La verdad, dos minutos para hacerlos, espectacular. El buche de Noel, muy, muy práctico. Lo vamos a decorar con unas hojas de muérdago frescas. De muérdago. Muérdago. Me da el señor de los anillos, hoja de muérdago, eh. Un té de muérdago. Mirá cómo queda ahí el centro. Chicos, nos vamos.